SPOILER ALERT Si ya lo viste, no lo cuentes. Si eres el anfitrón, tu responsabilidad es que siempre haya bocadillo. Evita la comida crocante, ya sabes... No, en serio. Si eres un invitado, por favor, no tomes tus brazos. Las escenas geniales solo se repetirán si todos dicen... ¡Wow! Pero lo más importante es ¡Nadie puede decirte cómo carmencias!